La verdad es que es un sueño hecho realidad y por segunda vez, como ya la primera vez fue hace dos años, con tres conciertos en Madrid, Barcelona y Lisboa y bueno, la confirmación de que aceptar a volver a tocar con nosotros, pues es lo más significativo de todo. Tiene una fuerza tan arrebatadora que de alguna manera nos conduce a todos de la misma manera, pero al mismo tiempo lo hace sugiriendo, entonces es muy fácil que vayamos todos a lo mismo aunque tenga un temperamento muy explosivo. Y poder también interactuar con ella desde el punto de vista de música y cámara para nosotros es algo muy emocionante porque es una de las grandes personalidades musicales de los últimos 50 años. Haciendo un símilico donde estamos, estamos en Canarias, tocando es como un volcán, ¿no? Entonces es increíble la fuerza que viene desde el piano y como eso nos hace tocar de forma diferente y la comunicación que tenemos con ella, que es muy positiva. Nos entendemos, me parece que muy bien, por mi parte a mí me parece, me gusta y tocamos cada vez un poquito diferente, lo que es muy lindo, nos estimulamos, es interesante. Además con cada uno de ellos es diferente, pero yo tengo un contacto en particular, no con el cuarteto así, en general, sino que en particular me gusta y me produce algo. Gracias. 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 Gracias.